Música Soy Pedrito Mier, esto es Bar Nacetes, bienvenido una vez más a nuestro canal Bueno, no sé si se oirá mucho el ruido de fondo, se oye bastante ruido Pero bueno, estoy aquí en el circuito de pista, bueno, va llegando el invierno Y aquí es donde se está más calentito, ¿no? Estoy, bueno, ya estáis viendo, vais a ver He hecho unas filizas con el, y voy a hacer más filas con el 1.12 Con el Eclipse que tengo, el 3, ya salió el 4 Pero la verdad que no tiene demasiadas variaciones A más que las ruedas que en vez de ir con 3 tornillitos, como van siempre Pues en esta ocasión ya le han puesto una rosca solo, ¿no? Como todos los demás, para que se pueda sacar y quitar mucho más fácil La verdad que es un rollo eso de quitar con los 2, con los 3 tornillitos Pero bueno, obviamente estarás obligado a comprar las ruedas de ellos Porque estás, bueno, yo uso contact igual, ¿no? Porque a mí me gustan mucho las de Foam Y me encantan Para mí eso no será un problema Pero bueno, que no le he visto nada muy sofisticado Más 4 cosas Que la verdad que lo que he cogido ha sido Y las he cogido del 4 y se las he puesto al 3, ¿no? Como los glorificadores laterales y alguna cosa más Que ha cambiado un poco Y yo lo que he cogido ha sido Y he actualizado mi 3, ¿no? Sin poner ese sistema de rueda trasero Que bueno, como todas las ruedas que tengo hasta ahora Hasta que no las gaste Son desde el tornillo Pues ahí se va a quedar Y bueno, dando unas vueltas La verdad que el trazado, claro Está un poco de... Tiene un poquito de polvo Normal porque en verano se corre fuera Ahora que empieza a hacer frío Pues empezaremos a venir aquí a correr Y bueno, con el 1.12 ya lo veré Y va como los tiros Me encanta Me encanta, es una categoría que me encanta Lo que pasa es que tienes que tener cuidado Porque agarra como una lija Y de repente, ¡sub! Deja de agarrar Y en ese de repente te quedaste sin coche Porque pegas una torta y lo deshacen, ¿no? También estoy probando el MI7 Pero bueno, lo he sacado de caja Así le puse el kit nuevo ese de la actualización Lo he montado así nomás Sin setup de ninguna clase Y así más o menos lo he puesto Y he venido a probarlo, ¿no? También lo vais a ver Pero bueno, voy como... Con él voy como si fuera Por una pista de patinaje, ¿no? El 1.12 sí que va más enganchadito Ya lo veréis también Pero bueno, parece ser que el MI necesita trabajo ¿Verdad? Bueno, ya sabéis que yo soy de TT Vengo aquí porque la verdad Tener uno pequeño así me va muy bien ¿Para qué? Pues para los reflejos Y así como bueno, ya no tenemos 15 años Pues hay que un poco darle a caña a los reflejos, ¿no? Y bueno, el 1.12 es algo que me encanta Y la verdad que me sirve Me sirve mucho para... También para trazar, para todo Porque bueno, deja de ser más o menos lo mismo Aunque tiene que ser mucho más fino Y bueno, pero coge reflejos Y me encanta Y me encanta Y bueno, nada Seguiré dando unas vueltitas más Para que podamos tener un vídeo ahí más o menos Y bueno Y nada Un saludito Luego nos vemos y me despido ¿Vale? Que lo sepas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!